¡Critiquen! Apenas un lanzamiento lleva mi comadre y ya no la están criticada porque allá en Corea es igual ¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Comadres, espero estén preparadas. ¿Cómo están pasando la cuarentena? Allá abajo en los comentarios díganme Les grabo este videito pues para que no se aburran, para que tengan algo que ver, para que se enteren De toda la chisme que está pasando con nuestros idols favoritos de K-Pop Así que espero que estén preparadas porque este video va a durar bastante Hay varia chisme, hay varia noticia, hay drama, hay drama porque están acusando a mi comadre Kang Daniel de una copiona Están acusando también a mi comadre Jessica Jung, ex integrante de Core Generation De estarse burlando de SMJM y de estarse burlando del fandom y de burlarse de mis comadres de generación de niñas ¡Ay comadres! También vamos a hablar del nuevo récord que alcanzaron mis hermanitas de Blackpink ¿Por qué? De que su video musical para tú, 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 tú Para empezar hermanas, esto nada tiene que ver con K-Pop Pero esta comadrita que lanza música en inglés es muy aliada de los K-Poppers Porque ha trabajado que con mis Blackpink, que con mi WhatsApp de Mamamo Resulta, sucede y acontece que la semana pasada le filtraron el nuevo álbum a mi comadre Dua Lipa Mi comadre está emputecida, está tristísima Hizo un live a través de su Instagram en el que se nos soltó a llorar mi comadre Porque una vieja malvada, alguien por allá le filtro el álbum La comadre estaba, uff, furica Porque pues todo el trabajo que ella había invertido en este nuevo lanzamiento En este nuevo álbum, pues de que se lo filtraron Mala onda porque mi comadre nos ha estado dando música muy buena Todo el fandom de Dua Lipa, junto con los fans de K-Pop Que les gusta Dua Lipa también Pues están pidiendo a todos que no vayan a escuchar las canciones que se filtraron de Dua Lipa Y que cuando salga su nuevo lanzamiento Que por cierto, se va a adelantar por todo eso Pues de que lo vayan a escuchar, de que lo descarguen De que lo compren, pues para ayudar a mi comadre De que le hicieron la gatada de filtrarle su nuevo álbum Que culeras, que culeras Ahora sí, ya pasando meramente al terreno del K-Pop Mis comadres de Big Hit The Jemen Esto va a ser rápido porque yo sé que este no es el canal de BTS Pero recuerdan que BTS iba a iniciar su gira de conciertos Durante el mes de mayo allá en Seúl Pero luego se habían cancelado por todo este tema De la crisis de salud que hay a nivel mundial También se había anunciado el calendario de presentaciones de BTS Para Europa, para América Pues bueno, Big Hit The Jemen esta semana A pesar de que varios de los conciertos ya se habían cancelado Volví a decir, ¿saben qué? Pues vamos a estar tomando medidas más estrictas Con todo lo que está sucediendo Pasando a otro tema que tiene que ver con mi comadre Kang Daniel Recuerdan que había anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Llamado Sian Pues bueno, mi comadre ya reveló más detalles Este álbum ya salió La canción de promoción To You Que está rompiéndola, se está apoderando de las listas Muchos allá en Corea la empezaron a criticar Que diciendo, ay no ves como está este tema Y tú sacando álbum Lo que él dijo Pues yo saco este álbum Estoy consciente de lo que está pasando Estoy consciente que todos los fans Y que todo el mundo está atravesando por una situación muy difícil Pero para toda la gente Que quiera como que un break de todo esto Y que quiera pues alegrarse Puede escuchar el álbum Y si no, pues no pasa nada Tampoco la comadre está muy tranquila Pero se armó el drama comadre Se armó el drama Porque resulta que el día 24 de marzo A través de una cadena de televisión de Corea Se reveló un pequeño como micro documental Que cuenta todo el proceso creativo Que tuvo que pasar Kang Daniel Para este nuevo lanzamiento Recordemos que durante el año pasado Él estuvo peleado con su agencia Se fueron a las tribunales La corte falló a favor de Kang Daniel Luego la agencia dijo Saben que yo no estoy contenta Vamos a pelar Y pues bueno se armó el desverga Ahí en Corea del Sur Con la carrera de mi comadre Kang Daniel Pero ella perra empoderada Fundó su agencia Lanzó canciones el año pasado Y ahorita nos vuelve a traer Una serie de lanzamientos Porque no va a ser solamente un álbum Sino que va a ser una serie de lanzamientos Que se llama Color Aquí es donde entra el drama Porque muchos fans No solamente del K-Pop Sino de otro estilo musical Cuando se enteraron de todo esto Empezaron a comparar Esta serie de lanzamientos Color Con el lanzamiento que hizo Este reggaetonero llamado J Balvin Porque J Balvin durante enero Lanzó su álbum titulado también Color Y cada single o cada sencillo El color de que azul, negro, blanco, violeta, morado, amarillo, rojo No sé que tantos colores está lanzando Va bajo la misma temática Y entonces ahora mi comadre Kang Daniel Ha anunciado que su serie de lanzamientos Se va a llamar Color Y cada álbum o cada lanzamiento Va a tener un color distinto Empezó con Cyan Según lo que explicó mi comadre Kang Daniel Acerca de esta serie de lanzamientos Es que cada álbum o cada lanzamiento Que él vaya a dar Va a tener una atmósfera diferente Que se relacione con el color Ahorita el lanzamiento de Cyan Que fue To You Es una vibra muy divertida Muy colorida, muy brillante Porque para él eso significa el color Cyan Como que está muy contento Porque va a reflejar lo que él quiere en cada lanzamiento So, muy parecida a la explicación Que ha dado J Balvin de su álbum Color Y que, color, color Y que, o colores ¿Cómo se llama su álbum? Bueno, muy parecido a la que ha dicho J Balvin De su lanzamiento Y de lo que significa cada uno de los colores Que ha elegido para que sea sencillo De ese álbum Entonces, pues, ahí en Twitter Se ha armado de que Ay sí, la coreana o la china que se quiere copiar Miren, les vale Les vale Mi comadre siquiera puede hacer toda su carrera de colores Porque es Kang Daniel Y cientos de artistas han hecho la misma temática Ahí está la Lady Gaga Que también va a sacar un álbum basado en los colores Y que también es lo mismo Hay un grupo español llamado Fangoria Alaska y Nacho Canut Que sacaron Cuatricomía hace algunos años Y que también estaba basado en los colores En las emociones En proyectar diferentes escenarios Entonces, nadie compró nada Y cada quien Ay, no, estoy bien enojada Porque ya me empezaron a criticar Apenas un lanzamiento Lleva mi comadre Y ya no la están criticada Porque allá en Corea es igual Las internautas Ellas fueron las primeras En prender la mecha Porque aquí nadie había dicho nada Pero ay, allá las comadres Uy, no La Kang Daniel se está copiando ¿Qué les importa? Viejas, locas Pues si los colores son de dominio público Nadie los compró Ay, no, 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 no Estoy bien enojada Ya, hasta voy a quedar chueca ahorita Pasando a otro tema también Mi comadre Chang Nim De TebexQ Va a lanzarse como solista Por primera vez Desde la existencia De este grupo De S.M.C.G.M. Que ahora ya es un dueto Va a debutar como solista Con su nuevo álbum Mini álbum Llamado Chocolate Y poco a poco Nos ha ido dando Algunos avances De que la imagen teaser De que los adelantos Del concepto de Su debut como solista No hay mucho que decir de esto Porque esta vez Nada más De que lanzó Algunas Imágenes teaser Ahora Pasando al tema De mi comadre Jessica Young Bueno Resulta, sucede Y acontece Que esta señora Durante el año pasado Anunció que iba a estar lanzando Un libro Ella escribió una novela Porque además de ser cantante Modelo, actriz Compositora No sé si es compositora Pero además de ser modista Creadora de moda Diseñadora Vende lentes Vende abón Vende topper Vende tamales Los domingos Ahora resultó Escritora Esta señora Pues vi que va a contar Parte de la historia De Girls Generation No explícitamente Pero por lo que entendí De la hipnosis Su libro se basa En un grupo De nueve chicas Para los que no sepan Jessica Young Fue un tema Fue tema Hablado ya en Corea del Sur Porque durante 2014 La señora se salió De Girls Generation Se salió de ese Muchichemen Tuvieron un pleito Se pelearon Las comadres De generación de niñas Tacharon a mi comadre Teyon A la Tiffany A la Yuna A la Jessica Bueno se armó Un pedo allá La comadre Después dijo Que básicamente Ese Su salida De Girls Generation Y de ese Muchichemen Pues no fue voluntaria Sino de que la obligaron A tomar una decisión El drama viene En esto Y es que esta semana Se anunció Que este nuevo libro Esta novela Escrita por Jessica Young Se va a adelantar Inicialmente Se había anunciado Que iba a ser lanzada Al público Durante el mes de octubre De 2020 Pero ahora no Ahora se reveló Que va a ser lanzada El día 20 De septiembre Comadres Y ustedes dirán Ay Y que tiene de especial En septiembre Para el fandom De Girls Generation Para los fans De Jessica Young Para los fans De SMJJM Es una fecha importante Principalmente Para So Won Que es el fandom De generación de niñas Es cuando se armó El desvergue Cuando todas Contra todas Hay fans Que están criticando Esto De que por qué Lo está haciendo En esa fecha Que es una falta De respeto Para las otras integrantes Que aún pertenecen A generación de niñas Y que es como Burlastre del fandom Que es como Aprovechar esto Porque para el fandom No es una fecha bonita Aparentemente para ella Si porque lo está lanzando En esa fecha Pero para el fandom Es una fecha En el que el grupo Pues básicamente Se fracturó Y se quebró Que ella lance El día 24 de septiembre Este libro Que además Trae referencias A Girls Generation Pues ya ha causado Un poco de molestia Y muchos internautas Principalmente de Corea Todo esto Ha surgido allá en Corea Porque recordemos Que en Corea Mi comadre Es odiada Nadie quiere a la Jessica Young De que todo mundo O sea Cuando ella se salió Corea del Sur Le dio la espalda Y le dijeron Te quieres ir a China Ándale pues Vete a China Pero eso si Pues aquí ya no vas a tener Tu apoyo Comadre Y entonces Desde aquel momento Ella se centró En China De hecho Se fue a vivir a China Y desde China Había estado lanzando Las colecciones De su marca Y se dedicó A hacer todo esto De diseño Entonces El fandom De Corea del Sur Empezó a decir Ah Ahora te quieres burlar Del grupo Te quieres burlar De la agencia Te estás burlando De CMJM Te estás burlando De nosotros Como fans Porque sabes Que esta fecha Pues fue Importante Mira comadre Para evitarte pedos Mejor no lo lances En septiembre Mejor lánzalo Primero de octubre Que te parece Esta mejor la fecha Te evitas de pedos Te evitas de que El fandom de Corea Te quiera sacrificar Nada más Porque quieres lanzar Tu libro Que ahora No se si vaya a haber Pedos legales Porque aunque no Esta hablando Explícitamente Y no esta mencionando Los nombres De las integrantes Ni tampoco Los nombres Del grupo Ni los nombres De la agencia Porque bueno No tendría por qué Porque no esta mencionando Marcas Ni tampoco nombres Pero pues ya saben Como es la SMCHM También luego es media perra Ahora Pasando a otro tema Recuerdan que Son John Ki Había viajado a Colombia Porque estaba grabando Una película Llamada Bogotá Que se va a centrar Como de que En la migración de coreanos Hacia tierras colombianas Y todo lo que sucedió Durante Las décadas pasadas Son John Ki Luego de su divorcio Con Son Heikyo Se traslada a Colombia Donde iba a estar grabando Desde El mes de enero Hasta finales de mayo Pero con toda la Contingencia internacional Que ha habido Las grabaciones De esta nueva película Se pausaron Se pospusieron En lo que Se arregla Todo este pedo Que estamos viviendo Todo el mundo Y entonces Mi comadre A partir del día 24 de marzo Viajó Hacia Corea del Sur El llegó El llegó El llegó el día El día 24 de marzo A la capital coreana Y estando ahí Anunció De que pues Pasó por todos Los filtros De seguridad De Corea del Sur Le hicieron Todas las inspecciones El afortunadamente Salió bien No tiene Nada de Todo esto Que está pasando El virus De la maldita Pero por decisión Propia El se va a poner En cuarentena En aislamiento Durante Varios Varias semanas Para pues Prevenir cualquier situación Y que Ya está En su casa Aislada Mi comadre De que va a aprovechar Todo este tiempo Pues Para darse un respiro Para descansar Porque ha estado Trabaje y trabaje Recuerden que mi comadre Luego O sea El año pasado Estuvo trabajando Bastante Porque participó En dos dramas Ha estado Grabando la película Luego vino Lo de su divorcio Se vino para Colombia Entonces mi comadre Ha andado del tingo Al tango Y si es justo y necesario Que se tome una vacación El público coreano Le aplaudió Esta decisión Porque Pues Es muy responsable Con el mismo Ponerse en cuarentena A pesar de que No No resultó positivo Pero pues miren Más vale prevenir Que lamentar comadre Y te mandamos el beso Y ojalá Pues pronto regreses A Colombia A terminar las grabaciones De esta película Que aparentemente Va a estar muy buena Pues resulta que Mis hermanas de Blackpink Esta semana Se convierten En el primer grupo De K-pop Oficialmente En tener un video Con más de Un billón De reproducciones En la YouTube Mis comadres Rompen el récord Son las primeras Las reinas Ay no Mis hermanas Triunfan A pesar de que Ya saben que YG Esta toda estúpida Y me las tiene ya Abandonadas Casi Sepultando la carrera Pero eso si La YG Aquí llegaron Al billón Y aquí Luego Presumiendo Pero yo Ay no Yo si me enoje Cuando vi la publicación Que hizo YG Entertainment Cuando les hizo Esta imagen De que Ay Congratulation Por el billón Si pendeja Pero ese no es tu logro Ese es logro De los fans No te quieras Adjudicar un logro Porque Ni siquiera Me las has promocionado Ni siquiera Estás promocionando A mis comadres Así que no te vengas A adueñar Del logro De mis comadres O sea Primero de mis comadres Blackpink Y luego de mis comadres Blink Porque todo ese trabajo Ha sido de mis comadres Que están Reproduce Reproduce Que esta misma canción Por falta de canciones Desde que hablé De lo de Kang Daniel Vengo bien emputada Y yo todo este video Voy a estar enojada Resulta que esta semana Do 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 Alcanza el billón De reproducciones Lo que las convierte En el primer grupo De K-Pop En el primer grupo femenino En alcanzar esta cifra Anteriormente Ya se había logrado Esta cifra Para una artista coreana Pero había sido Mi comadre PSY También aquí hay drama También aquí hay drama Porque muchos fans Empezaron a atacar A mis comadres De que no se merecen Este reconocimiento De que Su canción Esta bien horrible De que mejor Lo hubieran logrado Con otra canción Como Bomba Jack Y a ustedes Que fregados les importa Si no son fans Y no les gusta La música De mis comadres De Blackpink No la escuchen Nadie las esta obligando El fandom Salió obviamente A defender a mis comadres Pero no ha faltado La vieja loca Que ha ido De que Ay ni se merecen Compraron las vistas Ustedes pagaron las vistas Les consta Que mis comadres Compraron vistas Les consta Que la yeje Compró las vistas Digo Ahorita estoy muy Emputada Con la yeje Pero eso no me da El derecho A decir Que la comadre Esta comprando Miren El fandom De Blackpink Se ha esforzado Muchisimo Por mantener vigente A mis comadres A pesar de que No estan promocionando Nada Y de que ya tienen Un año Sin lanzar Pues bueno Yo si les mando La felicitacion La felicidad A mi Me gusta Ay no Luego Me mandaron A mi comadre Elisa A china A ser mentora De un programa De baile Que ella lo esta haciendo Muy bien Porque ella es muy perrita Ella lo esta haciendo Muy bien Ella es muy diva Bailadora Gananding Pero Me la mandaron A china Lo cual Me hace pensar Y me rompe el cora Porque Pues si mi comadre Esta en china Quiere decir que Pues todavía no hay Planes de regreso Para Blackpink O al menos No planes cercanos Y pues digo Ay no Yeje ya Ya Por favor ya Porque nos estas hartando Oigan Recuerdenme el video anterior En el que hablamos Acerca de GD Idol Que estaban preparando Su regreso Pero lo pospusieron Para el mes de abril Y que ya tienen Hasta el video grabado Pues bueno Ahora nos dieron Un pequeño adelanto Una imagen teaser De su próximo lanzamiento De su tercer mini álbum Que sale el día 4 de abril A las 6 de la tarde En horario de Corea Hermanas Ya vamos a acabar Con este video Y vamos a pasar Al tema de los dramas Son dos noticias Que traemos de dramas Resulta que este fin de semana Se transmitió El episodio final De Itaewon Class Un drama Coproducido por Netflix En el capitulo Final de este drama Mi comadre Park Bogum Hizo un pequeño cameo Apareció como chef Buscando trabajo En un restaurante De una de los personajes De este drama Lo cual empezó A dar pie Y esperanzas De que posiblemente Haya una segunda temporada De este drama Todo esto Ha dado pie A que el público Pues vislumbre Una segunda temporada De esta historia Lo cual no es descabellado Porque en los últimos años Corea del Sur Recordaran que Hace varios años Corea del Sur Se había cerrado Totalmente A las segundas temporadas Hacían dramas Con una cantidad Determinada De episodios Y si tenían mucho éxito Pues muy difícilmente Veían una segunda temporada Lo máximo que hacían Era hacer episodios especiales De que de una o dos horas Pero no hacían Segundas temporadas Y Corea del Sur Se había cerrado mucho a esto Con la llegada De las series De las plataformas digitales Como Netflix Pues poco a poco Corea del Sur Ha entrado a la tendencia De hacer dramas seriados Por temporadas Lo hemos visto con Kingdom Que ya terminó recientemente Su segunda temporada Y que hay planes De su tercera temporada Que ahorita vamos a hablar de eso Porque aparentemente Una comadrita Muy famosa de Corea Se va a unir A la tercera temporada De Kingdom Ahora esta serie De Itaon Class No se ha revelado Si va a haber una segunda temporada Pero el final quedó Muy abierto Para una posible continuación Y más con La intervención De Park Bogum En este episodio final Si ustedes ya vieron Itaon Class Aquí abajo en los comentarios Díganme ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Yo lo voy a empezar a ver Porque estoy planeando Por ahí algunas cosas Ahora Pasando al tema De Kingdom Bueno Resulta que este drama Esta siendo también Coproducido por Netflix Y al parecer Netflix tiene Como que mucho poder En este drama Y la creadora del drama Pues explicó En que se había inspirado Que había hecho Para esta segunda temporada Que ya finalizó Y que aparentemente Le fue muy bien Para esta posible Tercera temporada Porque no esta confirmado Lo que dijo la guionista Es que Pues va a platicar Con Netflix Y si Netflix Está dispuesto A que siga La historia Y crear un universo Nuevo de este De este drama Pues lo van a hacer Y ya tienen la mira A la que podría ser Un personaje clave En esta tercera temporada De Kingdom Y no es nada más Y nada menos Que mi comadre Jun Ji Hyun Ay no Yo estoy Yo Ay no 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 saben Justamente anoche Estaba recordando A la comadre Porque lo último Que la vi hacer Fue Legend of the Blue Sea Junto a mi comadre Lee Min Ho Y de ahí Se volvió a embarazar Y aparentemente Se ha dedicado A su familia Pero si Yo ya quiero a mi comadre Apenas empecé a ver Crushing on Lady Yu Y el personaje principal De ese drama Me recuerda muchísimo Al personaje Que ella Que mi comadre Jun Ji Hyun Interpretó En My Love from the Stars Al lado de Kim So Hyun Lo cual Verla en una tercera temporada Me va a obligar A ver las Otras dos temporadas De Kingdom Lo único es que No me gusta Tanto los dramas Como de historia Porque llegan a aburrirme Un poco Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme Que les parecería Ver a Jun Ji Hyun En la tercera entrega De Kingdom Si es que Netflix Pues se anima A hacerla Ahora La escritora dijo Que ella es muy amiguita De las Netflix Y pues posiblemente Haya por ahí Una continuación Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Si se va a hacer Bastante largo Porque quiero meter Todas las noticias De las que hablamos Se me fue la lengua Ya saben que yo Soy muy hocicona Muy habladora Y más con la cuarentena Pues miren Peor tantito Además así Ustedes también No se aburren No sean culeras Váyanse a ver Todos los videos Que he estado subiendo He subido Un chingo de videos Váyanse desde que Desde noviembre Del año pasado Échense a ver Toda la serie De chisme coreano Que he estado subiendo Porque miren Aquí por chisme No paramos Hay un chingo de videos Y nada más Ustedes no me los están Yendo a ver No sean culeras Muy exigentes Pidiéndome el video Pero pues no lo reproducen Además Tienen harto tiempo Ahorita están de cuarentena Recuerden que Tenemos una cita En el próximo video Yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Síganme en todas mis redes sociales Denle like Si les salió Algún anuncio En este video Espero lo hayan visto completo Les agradezco De antemano Si es que no lo quitaron Y si lo quitaron Culera No te agradezco nada Ni el beso te mando Pues bueno comadres Bye bye Les mando un abrazote De lejos Porque pues Ajá Cuarentena Bye